¡Hola, Kim! ¿Cómo estás? Oye, a ver, te tengo una pregunta. ¿Qué tal baila Salsa? Pues yo creo que yo bailo mejor, ¿eh? Es más, te tengo un reto, vamos a ver un reto. Vamos a ver quién baila mejor y vamos a ver qué tanta gente se nos une. ¿Te parece? ¡Buenísimo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, se me quedaron! ¡No! Pero a ver ya, la verdad, ¿quién crees que bailo mejor? No, yo creo que yo lo hice mejor. Bueno, pero estuvo divertidísimo y juntamos muchísima gente. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.